todas. Oigan, utiliza una de las palabras para calificar a los siguientes personajes. A ver. Me da igual, van a tener aquí unos papelitos. Fíjense. Me da igual. ¿Qué, qué, qué, qué? Me da igual. Me prende. Me prende. Me prende. Me enoja. Uy, está muy complicado esto. Lo admiro. Y me cae bien. Y me cae bien. Y me cae bien. ¿Sí? Venga, tenemos listos nuestros... A ver, me voy a organizar. Organízate, Mariana, porque mira. Si nos organizamos, gozamos, todo. Exactamente. Muy bien. ¿Ya estamos? Viene el primer personaje. Es Bart Simpson. Ay, lo amamos. Ay, no, yo le pondría este. Ajá, yo también. Ah, triunfamos todos. Ah, muy bien. Bart, es que Bart, miren, eso es una joya. Ahora les vamos a poner a Donald Trump. Ay, qué... Espérenme, porque también me prende. Ay, cómo que te va a prender. Pero no de la tema sexualidad, del coraje. A ver, Yalitza Aparicio. Ah, mira. Me cae bien y la admiro, fíjense. La verdad. Sí, sí, claro. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ok. Ok. Aarón Díaz. Con mallas y sin mallas. Ay, espérense. Tenemos más fuego. No sé quién es, me faltó un... El del paquete. El del... Está al revés, güey. Pero pues no todos mosquéis. Entonces te da igual, pero ponlo bien. Ok. Oye, Alejandro González Iñárritu. Oye, pero sabroso, ¿no? Es el del paquete. No, González Iñárritu no es el del paquete. Luzma le prende, le cae bien y va, mira. Y quiere trabajar con él. Y quiere trabajar con él. Yo también. Con tu teléfono de una vez ahí. Ya quiere trabajar. Este es mi perfil izquierdo. Exacto. Derecho. Exacto. Y yo creo que Luzma podríamos... Luzma y yo. Luzma, ¿verdad que podríamos salir de amigas, de hermanas? Seguro. Eso, ahí está. Muy bien. No, ella va a salir de Daniela Romo de joven. Ajá. Ándale. Ok. El escorpión dorado. El escorpión dorado me enoja, fíjate. Sí, sí, se pasa. Porque me pelucea y no me quiere subir a su coche porque le parezco poca cosa. ¿Saben qué, compañeros? ¡Escorpión dorado! Sí, gracias. A ver, Mariana, choquemos. ¿Sabes qué? Creo que es peor a veces que alguien te dé igual a que te enoje. ¿A poco no? Claro. Qué fuerte, mamá, diría Jorge López Anoache. Ok. El chapulín colorado. Ay, lo máximo. Me prende. Ay, se me prende. Cochina, cochina. Ay, sí, el chapulín dorado. Ay, esas licras. Me encanta como que combinamos con el chapulín con este. A ver, Paquita, la del barrio. ¿Por qué te enoja? Daniel. Pues me enoja, pero bien. O sea, me enoja porque todas son de enojo y entonces cuando cantas te hace que te enoje. No, a mí me enoja porque no me caso a gracia. Te da igual a ti, Luzma, y a ti te cae bien. A mí me enoja, pero porque me enojo cantando sus canciones. Hasta tomo mi foto. Luis, a Miguel. Me enoja. Porque, ¿sabes qué? No se puede pedir espagueti con trufa, ya lo intenté. Yo lo admiro porque la neta sí es un gran cantante. A mí me enoja nunca haberlo conocido. ¿Qué puede ser? ¿Ya te moriste? ¿Ya se murió o qué? Todavía lo puedes conocer. En su etapa donde yo podía redimir un poco su vida y ayudarlo a salir adelante. Siéntese que se pareciera a Raúl. Ay, ¿cómo ha cambiado Luis Miguel? Ok. Ah, no, es Diego Rivera. Es Diego Rivera. Me prende. Lo admiro, pero me enoja todas las que le hizo a Frida. No, yo también. O sea, lo admiro, pero me enoja. Pues sí, la verdad es que a mí. Porque era tremendo. Miren, algo sabía hacer ese señor, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y te dan ganas de que te prendas? Usaba bien la brocha y el pincel y todo. Muy bien. Juan Pazurita. No sé quién es y me da igual. Me cae bien. No sé quién es y me cae mal. Me cae bien. Ahí está. Muy bien. Ok. Walt Disney y Mickey Mouse. Lo máximo. Lo máximo. Admiro. Me cae bien. Todo. Pero espérense. No, espérense. No, 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 espérenme, espérenme, espérenme. No, es Hitler. Regresen a Walt Disney. No, no, era Walt Disney. Porque entonces queda fatal eso, ¿no? No, ese lo odio. Espérate, yo lo admiro. Es igual Disney, así. Y me enoja porque se murió. Y lo odio, digo, y me enoja porque nos hizo creer a todas que éramos unas princesas y que al final iba a llegar el príncipe azul. Y a mí me quedó de ver muy carajo. Tiene razón. A mí me prende el coraje, la verdad. Sí. Muy bien. Ahora, a ver, ¿qué opinan de este personaje? Ahí está. Ahí está. Yuri. Ay, Yuri. Me cae bien. La admiro. Me prende. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más hago? A veces me enoja las noticias. Claro, todo sí. Mariana está pensando, pero ahí va. No, no sé quién es. Qué tonto. H, ¿no pusiste ningún letrero? No puso nada. Yo puse todos. Oigan, H, qué mala onda, ¿eh? Ay, ya. Así pónganle un letrero a H de me enoja, que no puso ningún. Ya con su cara lo dijo. Bueno, Yuri, ¿qué nos tienes? Cuenta. Yo también te adoro, H, la verdad. A ver, más que a ella. Te odio en el fondo. Bueno, pues ya sabemos, ¿no? López Obrador está allá en Washington. Washington, él y Donald Trump darán mensaje conjunto desde la Casa Blanca. Iremos en vivo con todos los detalles de la visita del presidente de México a la capital estadounidense. Y filas para entrar a centros comerciales en su primer día de reapertura en la Ciudad de México. ¿Dónde encontraron los restos de Christian, el normalista de Ayotzinapa que lograron identificar? Le voy a contar. Demandan a Bolsonaro. Medios acusan que puso en riesgo a periodistas al quitarse el cubrebocas tras confirmarse su diagnóstico. Pues sí, criminal, criminal se quitó el cubrebocas sabiendo ya que estaba positivo con toda la fuente que estaba cubriendo la noticia. De verdad que no tiene nombre, ¿eh? No tiene nombre. Bueno, regreso con ustedes. Qué chulada. Gracias, Yuri. Nos vemos a las dos en punto con la mejor información. Y hoy hay hecha recomendación. Ah, no, mañana, perdón, la regué. Vámonos ya, pues. Ok, perfecto. Oigan, ya al volver, los dados van a dictar la suerte de cada una de nosotras. Así que nos toca contestar con la puritita neta. No te lo pierdas, esto es al volver. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!